En San Miguel de Allende está paralizada la ciudad por más de 5 horas. El motivo, el gran convite de locos se en honor a la festividad de San Antonio de Padua, cuyo templo se encuentra en una de las más tradicionales colonias como es la San Antonio. Más de 180 mil espectadores y cerca de 12 mil personas están participando cada una con un singular disfraz, fiesta multicolor donde se combina la fe, el arte, la tradición y el trabajo colectivo de los barcos. Más de 180 mil espectadores y cerca de 12 mil personas están participando cada una con un singular disfraz,